¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de nuestra serie de God of War Ghost of Esparta. Soy Óscar y os he traído esta serie que está estupendísima, que es el remaster de la versión de PSP de God of War Ghost of Esparta, el fantasma de Esparta. Bueno, nos quedamos aquí en un sitio que se conoce como la casa de baños, según por el punto de guardado. Y hoy, antes que nada, recuerdo que en el capítulo intercambio de la casa de baños, hablamos de mejoras, ¿verdad? A ver, tenemos ya para potenciar el ojo de Atlantis, pero no tengo claro. Mira que me gustan los Haddock en estos, pero voy a mandar desde aquí un saludo al usuario Superpeka, que me ha recomendado que mejore lo primero de todo esto, la plaga de Tera, que además dice que está estupendísimo hacer parris con ella. Bueno, como voy grabando la serie al mismo tiempo que vosotros me vais dejando comentarios, y muchas veces puedo, en los comentarios que me dejáis, comentarlos en el vídeo. Así que aquí el amigo Superpeka le mando un saludo. Y sí, hay que ahorrar un poquito porque no nos llega todavía para la plaga de Tera. Así que vamos a guardar de momento los orbes. Voy a mirar bien por aquí, para no dejarnos nada. Que por cierto, que me ha dicho que en la dificultad más difícil, que no recuerdo, tenía un nombre, no sé si se llama... La dificultad difícil de los God of War se llama... ¿Dificultad God of War o algo así? No sé. Bueno, me dijo que las puñeteras arpías son hiper, hiper difíciles. Bueno, uuuh, qué cantidad de cadáveres hay por aquí. Venga. Hay que salir un cofrecillo, lo primero, para que no se nos pase. Vale, hay cofres a Tutiplex, ¿no? Vamos a coger este primero. A ver con esto, ¿cuánto tenemos? Tenemos 5.400. Para mejorar la plaga de Tera necesitamos 6.800. O sea, que nos faltan 1.400, nada. Nos faltan todavía... Un huevo, nos salga muy poquito, muy poquito. Vale, a ver. Voy a mirar bien, no dejarnos nada. Porque ya sabéis que aquí el juego te esconde cofres en los puntos ciegos de las cámaras. De los planos de las cámaras. Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo... Esa vasija, que veis ahí, 4 vasijas mal puestas, pero... No puedo subir por aquí, tiene que ser por la escalera. Esa vasija mal puesta puede ser un buen puñado de orbes. Pues no, no es un buen puñado, son 4 orbes, miserables. A ver, no sé cómo voy de vida. Mira, de magia lo voy a coger, porque... Y de vida... Es que me faltan un poco. Voy a guardarlo por si me salen fenutrios. Vale, espera, antes de nada. Vamos a mirar. Leche, tengo que bajar por la escalera. A ver. A ver, por ahí puedo pasar. No me dejas... No. Tiene pinta de que si abro esa puerta, se va a cerrar mi espalda y no voy a poder volver. Así que me cojo el cofre. Venga, abrimos. ¿Hola? ¿Quién va? Dice. Hola, ¿quién va? A ver. Esto tiene pinta de que se rompe este suelo, ¿no? Tiene toda la pinta. A ver, vamos a mirar bien por aquí. Esto es como una puerta. Ahí necesito algún objeto o algo. Es que no tengo nada para golpear el suelo, no sé. A lo mejor se necesita un objeto, ¿eh? A ver, ¿quién decía lo de ahora quién va? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros confiaron su gloria. Pero nosotros sobrevivimos. No nos han perdonado. Ella, ella. ¿Quién es ella? La hija. Un mensaje para el fantasma de Esparta. Hora de trabajar. La muerte aguarda al fantasma. Nunca conseguirá la calavera. La calavera. Voy a buscarte, hermano. Vale, estamos en las puertas de Creta. Muy bien. Aquí solo veo cadáveres y tiene pinta de que nada se puede coger, ¿no? ¿Esto es el que habla con nosotros? No, el que habla con nosotros es este. No nos deja nada. Necesitamos una calavera que nos abre puertas, por lo visto. A ver, que parece que aquí podemos subir. No, no me deja. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Monstruitos, no? ¿Qué viene? Soldados rasos de estos. ¡Anda, con escudo! A ver. Ah, no me deja cogerlos. Si tienen escudo, no me dejan cogerlos. Vale. Con el botón círculo, vale. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar a ver si el combo este les entra bien. No. ¿Veis? Me lo rechaza. Vale. Está claro que hay que meterle ahí un... Con la pluma de prometida, a lo mejor. O con... ¡Ojo! Esto sí, esto sí entra. Esto sí entra. Esto sí que entra. Esto es el escudo. Vale. O hacer un parry también no vendría mal. A ver. A ver, espérate un momento. Vamos a esperar a que se nos cargue la barra. Y ahora voy a por el del escudo. Porque estos idiotas... Ya los quito, hombre. Ahora, ya no hay escudo que valga. Toma, un Hadoken para que te estés quitecito. Y tú también. Oye, quitaré un montón, eh. Fijaos cómo me ha bajado la barra de vida, eh. A ver. Ven para acá. Fuera. Es que el... Vale. Esto no queda otra que hacerlo así. ¿Los escudos solo se rompen? Ahí. No puedo hacer nada hasta que no se me cargue un poco la barra. Vale. El... Ahí está. Cuando te atacan con las espadas azules, esas que tiene como la luz azul, como el primer ataque no lo bloquees, no te deja bloquear el segundo. Y te comen los dos. ¿Qué es lo que más está pasando? ¿Vale? ¿Esto qué es? A ver. Necesitas una llave para abrir esta puerta. Vale. No puedo hacer nada por ahí. ¿Cómo ponen, eh? Me he dado cuenta que ponen aquí un montón los enemigos, eh. Sí es verdad que durante el juego te están dando muchos cofres de vida, pero es que quitan muchísimo los enemigos, eh. Diría que bastante más que otros God of War, eh. Venga. Cólgate ahí. Venga. Venga. Hala. Se cae por ahí la gente ardiendo en llamas. Vale, a ver qué tenemos Esto es mejor, eso, coge No, bueno, sí, coge este, venga, le quito más del medio Y ya, no, el de magia no, el verdecito Eso es, el de vida Venga, a ver ¿Eso qué es? ¿Arpías? No, estos son como una especie de pájaros Que bueno, igual que las arpías, imagino, eso es Mejor cogerlos directamente Es como águilas, ¿no? Parecen águilas Muy bien Fuera, vale Bueno, ya tenemos vida Y casi los orbes necesarios, serán 6.800, ¿no? Venga, ya, vamos ahorrando ahí orbes A ver, esto está colgado de una cuerda, ¿se rompe? No Vale ¿Este bloque se puede mover? Nada Y tampoco se puede romper Vale, por aquí Aquí hay una estatua de estas Si hay estatua puede haber medusa por aquí cerca, vale Parece que tengo que subir por aquí No, por ahí no se agarra, es por el fondo, vale Y esto no se rompe, ¿no? Venga A ver, era Cleo Despacio Despacito Despacito ahí Vale Mira, unos jarrocitos aquí Esto no viene muy bien Hay una escalera Que de momento no voy a hacer uso de ella Y ahí tenemos otra escalera Por cual tengo que ir Voy a mirar primero la escalera de mano esta de la derecha De la izquierda, perdón Porque tiene pinta de que está mejor arriba Me lleva un cofre, efectivamente Venga Una pluma de fénix ¿Puede ser? Venga, ya tengo la mejora Genial Vale Bueno, pues hemos hecho la mejora de las plumas de fénix Ahora por aquí Vale, nada por aquí Uf, una mala bestia Genial Joder, chaval Venga, bien Ahí le hemos metido una collejilla En realidad es un ogro blindado, ¿eh? Ahí está Armadura rota Se ha destruido toda la armadura El enemigo ya es vulnerable a los ataques normales Vale, pues genial Le vamos a meter un jadoque ¿Nos parece? Vamos a ver si nos colocamos bien No te atas Que se ha quedado enganchado Condenado Ahí, quieto Ahí Toma, jadoque Vale, bien Mira, mira, jadoque lo hecha para atrás, ¿eh? Venga, venga Toma, jadoque Toma Sí, sí, sí A ver, le falta power Es evidente que le falta power Ahí está ¿Tienes el circulito encima? Pues venga, hace culito Toma Joder, le ha metido la espada por el ojo Se la ha clavado y le ha pegado una patada para hundirla más, tío Es acojonante, tío Es acojonante, tío Vale, venga Vamos aquí Esto era así No, esperad Así Mantenemos Y ahora cuando apaga el botón R Le damos Ya tenemos Ya tenemos que hacer nuestra mejora, chicos Venga Vamos a mejorar la plaga de Tera Haciendo caso al usuario Superpeca Un saludo, campeón Vale Daño de fuego aumentado Tasa de regeneración aumentada Esto es importante La tasa de regeneración Núcleo ardiente Las explosiones producen más daño Genial Vale Y con los 644 De momento los guardamos para A lo mejor mejor los haduker, ¿eh? Que me está gustando Vale Vamos por aquí A ver Mira, cofrecito Pero estoy lleno de vida Pero es que no voy a volver atrás Así que lo abro por vicio Venga Vale Tenemos Escalera de caracol Para subir, ¿no? Venga Oiga Cuidado Que cae el pedróle Hostia Cuidado Que esto parece que está subiendo ¿Vale? Vale Por aquí A ver ¿Qué ha pasado? Que se me vuelve loco ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Nada Toma Yo también ataco A distancia Ahí se ha quedado Jugo Que se ha quedado Mi dios Estaba leyendo el disco Muy bien Toma Vale Vale Es que esto Cuando lo escogemos Hay que hacer Tick time event Vale, vale Bueno saberlo La tía patadas Fuera Salen más O venga Le coge el gusto A las patadas Más todavía Más todavía Vale Ya Espera un momento Que antes Estaba cargando Y se ha quedado ahí Como medio pillado Mira, mira Si es que hay aquí Dos cofrecitos Venga Solo nos falta Un cuerno de Minotauro Y este será Gorbona Imagino Vale Pues aquí Ya está todo hecho ¿No? Puedo tirar Por aquí Envolver a engancharme La cuerda Y avanzar Una pasija Que ya voy a coger Abrimos Y total Por no dejarlo atrás No, por ahí no puedo Tengo que Caer por aquí A ver Más estatua de piedra Habrá medusas por aquí Vale Ahí tenemos un puto agarre Por ahí no puedo avanzar Tampoco A ver Uy, macho Ha abierto la pared Está estampándose contra ella Es que es acojonante A ver ¿Qué tenemos? Otra vez vosotros A ti Te doy Antes de que Eso es A ver Nuestro amigo Minotauro Está rebelde Quieto Hola chaval ¿Lo habéis visto? Qué mala bestia Qué mala bestia ese Kratos Qué mala bestia es Ya directamente Es que no los remato Los mato Los mato que me dan más sorbes Cuidado que se viene esto abajo Vámonos Que esto se cae a trozos Esto se cae a trozos Vale Ahí no tengo nada para coger Magia El poquito que me falta Y video el poquito que me falta Y ya voy a hacer guardado también Venga Unos nuevos datos aquí Por ejemplo Y funcionando Partida guardada Tarda un poquito siempre Cuando guarda la partida Se queda como un segundito O así Como un poco pillado El foro de Heraclion Nombrada en honor de Heracles Heraclion es la capital de Creta Y la principal ciudad Que comercia con Atlantis O sea Estamos en el reino de Creta Me gusta ese nombre El reino de Creta Aunque Creta Más que el reino Era una isla como tal ¿No? Me gusta ese nombre Para el capítulo Lo mismo lo pongo La isla de Creta Mola A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hombre! Medusitas ¿Os gustaron mucho Los Hadoken? ¿Sí? Toma Tú lanzas rayo Yo también Te lanzo rayo Venga Toma Hadoken Genial Ya está el pajarraco De las narices Tío Que son Extremadamente pisados Las puñeteras Arquías ¿Os habéis dado cuenta Que la medusa Me ha matado al pajarraco? Vais a arder en llamas Vais a arder en llamas Otra vez Me ha matado al pajarraco La medusa Pues oye Encantado Vale Se me ha olvidado Dar esa parte Del quick time Cuidado Cuidado Que no me dan un golpe Me mataron Claro La historia Es que como te petrifiquen Y el siguiente golpe El que sea Te matan directamente Por eso hay que tener cuidado Por eso hay que tener cuidado Con las puñeteras medusas Que son ¿Dónde están? Toma Vamos a intentar matar una rápido Porque las alpías Lo único que hacen es tocar las narices Ahí esquiva Genial Por lo menos Claro Casi son más peligrosas Casi son más peligrosas Las alpías Cuando te petrifican Que las propias medusas Porque Cuidado Mira otra vez me ha matado La medusa me ha matado Otra vez La alpía Eso es Vale Venga Venga Ya suaveas tú Fuera Pesadas La puta es esa Que es que te petrifican Y el mínimo golpe Siguiente Adiós Da igual Da igual La vida que tengas Lo que sea Mínimo golpe Fuera 1900 Joder Esta pared Si que nos ha dado orbes Esta pared Nos da más orbes Las paredes estas Que los cofres También es verdad Que hay orbes Que dan menos Cofres Que dan menos orbes Que Unos que otros Hay unos que dan Poquitos Y otros que dan Un huevazo Este por ejemplo A ver Pues poco Porque nos ha dado Cien orbes Pocos Cuidado Que me he dejado aquí Algún jarroncito A ver Despacito Kratos A ver Aquí Es el sitio Idóneo Donde esconderme Un cofre Vamos a mirar Primero Por la derecha Mira Estoy viendo De hecho Un cofre Allá abajo Lo veis Déjate caer Kratos No No Déjate caer Déjate caer Déjate caer Eso es Que te he visto Con el rabío El ojo Cofre oculto Sinvergüenza Ya querías que se me pasara Mira Encima el cuerno Minotauro Ahora Venga Perfecto La plaga de Tera Ya la hemos mejorado A ver Y por aquí Que hay Ah Por aquí Creo que salgo Al otro lado No Justo Pues seguramente El otro cofre Que se me olvidó En el capítulo anterior Era de este estilo Cuando iba por las vigas Me tenía que haber dejado caer Y se me pasó Lástima Yo creo que era una pluma De fénix Porque luego tardaron mucho En darme plumas de fénix Así que doy por hecho Que fue una pluma de fénix Lo que me dejé En ese cofre No sé si Ya lo voy a poder completar Porque no sé si Los cofres dan No sé si lo sabéis alguno Me lo dejáis en comentarios Si dan más plumas de fénix Que las que realmente necesitas A lo mejor Si hay cofres Como de más ¿Sabes? Que recuerdo Que en los God of War Anteriores Me parece que si había Cofres por de más ¿No? Si te dejabas alguno No pasaba nada Y si los cogías todos Cuando ya Estuvieras lleno De todos los ojos de gorgón A las plumas de fénix Lo que te daban Era norbes Creo que era así Pero no estoy seguro Me lo dejáis en comentarios Si alguno lo sabe Vale Venga Hemos llegado A ver que hay aquí A patadas Si señor Sin tonterías Uff El volcán Como está Madre mía A ver Por aquí Vasijas Vasijas No hay que dejar Ni una A ver Ahí tenemos Un pedestal De columna De estas Esto se mueve A lo mejor Hay que poner peso No, no Simplemente Se coloca aquí Y así Yo puedo subir Arriba Digo yo Que será eso Y llegar allí Vale Pero antes de subir Vamos a mirar bien A ver si por aquí Hubiera algo Mira A ver Por aquí nada A ver Cerrado Vale Tengo que abrirla Del otro lado Venga Abrimos Vale Ya está abierto Vale Con lo cual Habrá que tirar Por otro lado A ver Aquí no hay nada Pues espérate A lo mejor Hay que tirar la columna De aquí Y hacer un agujero En el suelo Sí Porque por ahí No puedo pasar Eh 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 Mira lo que hay Ahí arriba Lo habéis visto A ver Hay un cofre rojo Lo he visto Con el rabío Lo que hay que subir La columna Aquí Tirarla por el agujero Pues venga Vamos a hacer eso Y además La voy a utilizar Para subirme arriba Porque a ver Si hay Un cofre ahí Puede haber cofres En otro lado Los escondidos En las alturas Subete un momento Kratos No Aquí se ve que no Oye ¿Y esto se puede romper? No Vale A ver A ver Sube un momento Es que no me fío Por eso digo Voy a subirme Agárrate Agárrate Leche Ah Es que solo se agarra Yo creo que solo se agarra Por este lado A ver ¿Qué pasa? ¿Agarra no te quieres agarrar O qué? A ver Es que con la cámara En el punto en el que está Nuestro amigo No se quiere agarrar ahora Vale Pues nada A ver ahí No No se agarra Tío A ver Ahí parece que sí se agarraba No 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 le deja que se agarre Le tira automáticamente Cosa más rara Tío Eh Espera un momento Estas vasijas No se rompen Vale No 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 Por ahí no Por aquí Eso Se empuja Mira ¿Lo veis? El cofre rojo Ahí A ver Espérate Ahí Condenado No Y al lado hay uno De objeto A ver Que tiene El plumo de fénix Sí Genial Vale Eh Venga Lo gachamos por aquí Y ahora Lo ha empujado por aquí Y yo creo que con la caída Ya Se va a ir a hacer puñetas ¿No? Hola A ver Si me dejo caer Ya no puedo subir Así que voy a mirar Por si Aún no creo que me haya dejado nada Porque de todas formas Aunque me haya dejado algo Al no tener la columna Pero voy a hacer el salto Este y así A ver si la cámara Me muestra algo No No me he dejado nada Yo creo Vale Aquí no hay nada Tampoco No hay nada ¿No? Y atrás puedo volver Vale Pues venga El agujero Vale Eh Por aquí Qué idiotas Qué idiotas Y tú El mayor idiota De todos Kratos El fantasma De Esparta El asesino De Ares Ahora El destructor De Atlantis Deberías Tener cuidado Espartano La destrucción Del reino De Poseidón No sentará bien En el Olimpo No me importan Los dioses ¿Y aún así Caminas a su lado? Yo no pedí Ocupar el trono De Ares Se te ha concedido El honor De caminar Entre los dioses Y aún así Tú escupes Sobre él Que los dioses Se queden Su honor Solo quiero Encontrar A mi hermano Ah Sí El otro Inténtalo Si quieres Pero seguro Que fracasas Nunca encontrarás Al otro Y para empezar Con tu destrucción Has hundido El único camino Hacia tu salvación Esto Es lo que te espera Al final De tu viaje No sin encontrar Antes A Teimos Sé sensato Hijo Y márchate Ahora No busques Los dominios Oscuros De la muerte Bueno El enterrador Nos ha contado Hoy una batallita Que sinceramente Tampoco es que Nos importe mucho Vale A ver Voy a mirar por aquí No hay nada ¿No? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Ah La llave de creta Bien Las puertas de creta Mola Las puertas de creta Vale Se coloca ahí Muy bien Y además Hemos visto Otra entrada También que se Que se usaba Esta llave ¿No? Otra puerta de esas Bueno Hemos visto dos o tres Vale No puedo hacer nada más Porque no hay Nada más Vale Y por ahí no puedo pasar Y el tipo Este el enterrador Digo No puedo alcanzarle ¿No? Porque está Al otro lado Vale Está a su rollo Vale Pues venga Vamos a abrir Las puertas de creta Mola ese nombre Para el capítulo Le voy a poner ese nombre Las puertas de creta Era Cleon Genial Esqueletitos Yo creo que no lo había visto Nunca en un God of War ¿No? Esqueletos Hasta ahora Eso Parry Bueno Pero que facilitos Son estos esqueletos Son como los esqueletos rojos De la saga Castlevania Que reviven O sea No los matas eternamente A no ser que Los pueda coger A ver No Pero al cogerlo Lo único que hago es Tirarlos contra Judo Chaval Mira Este ha soltado orbes Quiere decir que se ha quedado bien muerto Mira que cabrón Vale Parece que yo creo que Hay que como romperlos Varias veces ¿No? Mira Y entonces ya Cuando sueltan orbes Cuando sueltan orbes Es cuando están bien muertos Venga Levántate ¿Veis? Los rompes Como varias veces Y ya llega un momento Que ya Se rompen una Tercera o cuarta vez No sé cuántas Y ya sueltan los orbes Vale Por aquí no hay nada más Vale Ahí le damos el punto guardado Por aquí no puedo avanzar ¿No? No Primera vez que veo esqueletos Yo creo En la saga del World War En la clásica me refiero Eh Me falta muy poquita vida Vamos a guardar un poquito el cofre Por si acaso Voltemos las estatuas Vale No hay enemigo ¿No? Cógelo En total Lo vamos a dejar atrás A ver Nada por aquí Por aquí Si he visto la distancia muy larga Digo no llego con un salto Venga el cofre Que estamos casi ya cerca De las 4500 Que necesitamos para mejorar El Hadouken Mira Esto es Tocará Con un minotauro No Ojo de borrón Eso no falta uno Vale Este fuera por aquí Está buscando al fantasma de Esparta Uri Si queréis vivir Está buscando al fantasma de Esparta O sea Nos está buscando alguien por ahí ¿Quién nos está buscando? Ah Son sirenas De estas Puñeteras Por lo que son más puñeteras Salían en el primer gol Creo Que rabia me da Vale A ver ¿La puedo coger? No ¿Veis? Es lo que os digo Toma Hadouken Como te enchufan el primero Te enchufan el resto de combos Son así Sinvergüenzas ¿Dónde vas tú? Toma Pal de rajada Más Toma un Hadouken Ahí va Me ha cogido Tío No te vuelvas loca No te vuelvas loca No te vuelvas loca Me coge Es increíble Le estoy dando golpes Y me hace que Tengo una especie de contra Venga Venga Mira, mira como arde Me ha dado un pelín de magia Pero nada, eh Nada de magia Me ha dado Quitan mucho los enemigos En este juego, eh Me he dado cuenta Que quitan mucha vida, eh Si es verdad Que te están dando muchos cofres Durante todo el juego Pero quitan Los enemigos Quitan mucha vida, eh ¿Veis? Dan muchos cofres Pero quitan mucha vida Los enemigos, eh ¿Y ahora qué? ¿En serio? Nuevos recratos Rápido ¿Tienes que romperlo o qué? Corre, corre, corre No sé si me dejaba algo En esa pared que se caía ¿Ya no se rompe el suelo aquí? ¿No? No, sí, sí Se rompe, sí Creo que me he podido Dejar algo, chicos Me he podido dejar algo Pues me voy a dejar morir Porque me he dejado una pared Por romper y puede haber un cofre A ver de dónde me voy a poner El punto de control ¡Qué cabrón! ¿Ya me ha pasado el punto de control, tío? ¿Otra vez me ha vuelto a hacer lo mismo, tío? Espérate Ahí hay algo Agárrate ¿No te agarras? Mierda, tío Ya no puedo volver atrás, tío Joder, tío Qué rabia me da Que haga esto el juego, tío De verdad, tío Qué rabia me da, tío Ahí no puedo volver Me he dejado algo seguro Un cofre o algo Espérate Que a lo mejor no A lo mejor no está todo perdido A lo mejor no está todo perdido Sube Por ahí nada Esta es la pared que decía yo Bien, bien, bien Rompela Vale, no se rompe, ¿no? Vale, bien No me he dejado nada, entonces No pasa nada No pasa nada Quería enseñarlo, simplemente Vale Nos pone al principio Vale, vale, vale Entonces, bien Pero ahí hay un hueco muy extraño ¿Eh? Y si no me puedo agarrar Tube Vale, parece que aquí no Esa no se puede romper Que yo pensé que se rompía Y no sé por qué me vine para acá Vale Bien Vale Creo que no me he dejado nada En cofres Espero, vamos Espero no haberme dejado nada Vale No bajes la guardia, Deimos La espalda de un guerrero espartano Jamás toca el suelo Incluso en la muerte Un espartano da la cara en combate ¿Eres un espartano o no? Sí, Kratos Vale Recuerdos que le vienen a la cabeza A Kratos Estamos a puntito de mejorar Haddock en chicos Solo nos quedan Cienos besos por ahí Y aquí tenemos Tocará ojo de gorgona ¿No? Venga, hay mejora de vida Genial ¿Cómo ha subido la barra, eh? Vale También es verdad Que los enemigos quitan un cubo, eh O sea que lo compensan En ese sentido Vale Ahí ya no Oye, estas cosas se pueden romper No he probado No A ver Mecanismo con palanca Tiremos Vale Esto me suena un montón, eh Hemos estado aquí antes A ver Por aquí parece que la cámara No, no me deja pasar Y por aquí, sí Vale Voy a guardarlo Por si acaso Eh, ahí En Heraclion A ver Tengo dos caminos ¿Puedo venir por aquí? No Ya no tengo dos caminos Ya solo tengo uno Subir las escaleras Nada más Vale Vale, a ver Claro, es que aquí estuve Claro, por eso digo Me suena esto Claro, es que estuve Enteramente aquí Vale Claro, vinimos por ahí Ahora no me deja avanzar Subimos por la cuerda ¿Os acordáis? Que ahora está roto Con lo cual Lo único que puedo hacer Es colocar ahí La llave Venga No me deja Ah A ver A ver Es que se tiene que poner Ahí En ese punto Las puertas de creta Son esto Pero que demonios De bicho es esto Tío Lanzar rayos También Tiene Hadoken A ver Si le hago Yo con el Hadoken Ah, si no tengo No tengo magia No le puedo hacer nada Vale Moverse Uh Uh Un golpe Si señor A ver Venga, venga Venga Vale Se lo quita muy poquito Eh A ver Ah Que tiene círculo Digo Joder Que dura Que no No me deja hacerle Ni el minijuego Claro Es que no se veía Con la cámara No se veía el círculo Tío Toma Se te ha caído Esta bolita Ah He sido muy lento He sido muy lento No pasa nada Ahora le damos Un poquito de fuego Vale Ya tiene círculo Otra vez Ha caído De golpe ya Eso es Bien Vamos a mejorar El hadoken Chicos Para nivel 2 Me pide 11.000 11.000 orbes Tío La plaga de tera Joder A ver Tenemos El ojo de atlantis Que son 4.500 Y las espadas Que son 8.000 Vamos a meterle El ojo de atlantis Ahí Que me está gustando El hadoken Daño aumentado Duración aumentada Arcos relámpagos Golpea más enemigos Eso está muy bien Eso está muy bien Y el siguiente nivel 11.500 O sea Una barbaridad Los orbes que piden Una barbaridad No sé si con una partida Podremos mejorar Todas las habilidades Al máximo Ya la siguiente mejora Toca las espadas De atenea Así que nos tenemos Gira por los 8 500 Me parece que eran Mira magia Que no tengo nada Y así pongo a prueba El hadoken Cuando pueda Un poquito de vitalidad También Por aquí no se rompe nada ¿No? Venga Mira, mira, mira Mira que tenemos aquí Cofrecitos Que me encantan Estos cofres Venga Pluma de cenis 2 de 5 Y esto será Un corno de minotauro Doy por hecho ¿No? 1 de 5 Vale Ahí no hay nada más Aquí tampoco No puedo subir Ni agarrarme A ningún sitio Pues venga Abre Vale Ahí las puñeteras alpías No me da tiempo A cogerla Fuera Fuera Vale Ya de tanta tontería Vale Toma A lo que no he aumentado A ver Salen unos rayos El arco de rayos Es esto Claro Salen unos rayos Y dan a más enemigos Mira, mira ¿Me lo veis? Ahí, ahí ¿Otrave vosotros? Es mejor Ah, no Tengo que darle más golpes Eso Dos plumazos Requiere Fuera Fuera ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas veces me cubro con el botón que no es Porque estoy acostumbrado a cubrirme con el botón R1 En algunos otros juegos Fuera 904 ¿Despejado? Despejado Vale Nada por ahí Aquí un montón de restos de muertos y demás Y otra puerta para abrir Pues venga Aquí lo raro es que no me salgan más enemigos Aquí también he estado antes Acordaros que vinimos Y nos fuimos para allá Vamos a mirar por si han dejado algo No Hay que abrir Vamos hacia las montañas de nieve ¿No? Parece Tengo cofre de vida y de magia Los montes de Aruania O sea Pasamos de una ciudad en el fuego Ahora A la nieve Increíble Variedad de escenarios Me encanta Eso No un juego Bueno chicos Pues yo creo que fue un punto En dejar el capítulo de hoy Así que Vamos a hacer el guardado correspondiente Encima del templo de Atenea Y como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Yo os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Seguiré trayendo capítulos de World of War Este Ghost of Esparta Que nos está gustando mucho Fijaos lo que se ve allí en la lejanía ¿Veis? Parece una alpía ¿No? Que está bebiendo de un cadáver o algo Bueno En el siguiente capítulo descubriremos Un saludo Cuidado mucho